presentamos miércoles de Mariela TV siempre un gusto tener a Gabriela Pazmiño de Bucaramacá con nosotros en entrevista mi querida Gaby primero gracias por ser portada de revista Mariela ayer ahora no me pararon porque soy de la 10 10, 10, 10, 10 yo sabes que pienso que los tiempos de Dios son perfectos gracias Marielita un beso grande para todos porque ahora si vas a ser primera vez claro, obvio entonces yo dije y así va a ser dale por hecho entonces yo decía oye pero todo el mundo amenaza que vas a ser primera dama nos amenazan y a todo el mundo le dicen escúchame te voy a dar este puesto este puesto ¿onde que no seas primera dama? ¿onde que no seas Gaby? ¿onde que no seas? no sabes que soy una persona que me gusta decretar me gusta decretar las cosas que considero que puedo cumplirlas dentro de mi vida y así ha sido casi toda mi vida entonces lo decreto y siempre lo voy diciendo ¿qué harías de primera dama? uy haría muchas cosas creo que le hace falta primero la imagen de primera dama al país tú sabes que de lo último que me hubiese gustado entrevistarte de política ¿en serio? pero bueno yo me estaba preguntando creo que se haría sabes que se podrían hacer muchas campañas muchas campañas hermosas todavía por ejemplo existen guarderías comunitarias es cierto pero que las guarderías comunitarias sean sean mucho más amplias mucho más amplias porque muchas mujeres que tienen la necesidad de trabajar y no saben con quién dejar a sus hijos y los dejan muchas veces amarrados en sus casas o solos o cuidados a cuidados de niños igualmente menores es súper doloroso te digo porque lo he vivido y porque me he constatado me encantaría hacer una campaña de buena alimentación para los niños pero ya estás en campaña de alguna manera porque Dalito está de precandidato así se dice sí correcto pero en la actualidad por mis temas obviamente laborales estoy en Ecoavisa y por algunas campañas que estoy haciendo con algunos oficiantes no puedo meterme de lleno pero cuando ya lo lance su candidatura oficial yo como esposa estaré a su lado claro imagínate si no quién va a estar imagínate oye escúchame no pues imagínate ahí está ¿qué te sientes? ¿más política o más animadora de televisión? a ver ¿sabes qué? me siento una mujer común y corriente con un trabajo muy necesario no, 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 no ¿qué te sientes? ¿más política o más animadora de televisión? a ver es que cuando yo sea primera dama no voy a ser política definitivamente que no es lo mismo no es un cargo político pero te va a tocar es intrínseco pero no es un cargo político yo creo que es un cargo social ya, pero es intrínseco sí, que me siento yo soy una animadora innata ¿ya? una animadora innata lo tengo sí, lo tengo innato pero a raíz de que conozco a Dalos sabía que mi vida podía cambiar de alguna manera en alguna forma y si bien es cierto la política es el arte de servir es como todos tenemos de locos todos tenemos de políticos así que también tengo la política cuando estoy suelo tiene bastante de locos tú has sido instrumento por decirlo de alguna manera verdadera ¿no? ¿sabes que sí? siempre me he sentido un instrumento de Dios y yo siempre le decía a Dalos que cuando yo sentía que él tal vez no estaba actuando de la mejor manera porque nadie es perfecto Dios me hacía ¡hey! como que me decía abre los ojos y yo siempre le digo Dios tiene una misericordia muy linda contigo me toca de instrumento a mí y a veces le decía ¿por qué me hacía sufrir Señor? pero bueno es parte de creo que el testimonio de pareja y de familia claro que sí pero en todo caso yo creo que te ha servido como tú dices para contar historias ustedes tienen todo un trayecto de vida y ustedes han luchado y pueden ser ahora testimonio de muchas parejas y lo hemos hecho y lo hemos hecho hemos dado testimonio en muchas iglesias con la bendición de Dios en talleres también y escuchar hablar el lado de Dalo y mi lado y muchas veces tenemos que volver a hurgar en situaciones que pasamos pero para que otros sean bendecidos y eso la verdad es que yo solo agradezco a Dios porque nunca podemos olvidarnos de donde vinimos y hacia donde Dios nos va a llevar siempre tienes que tener como un camino ¿verdad? y dentro de este camino puede ser que hay algo que te vuelva a doler pero tú sabes un momento yo estoy contando un testimonio yo recibí una palabra hace muchos años de Dios yo tuve mi encuentro con él yo le pregunté primero le pregunté señora que hueles y él me mostró a mis hijos luego le dije ¿qué necesitas de mí? ¿qué quieres de mí? porque en esta vida yo creo que todos necesitamos saber para qué estamos aquí entonces yo le decía ¿para qué estoy aquí? un propósito su propósito y él me dijo llevarás mi nombre por el mundo la gente puede pensar como que lo va a decir pero a mí me lo dijo yo lo escuché así me dijo entonces yo pensé y es mío y es mío yo agarré esa promesa esa promesa es mía y uno tiene que luchar por sus bendiciones así es cuando yo lanzo el canal de YouTube yo venía preguntándole hace muchos años atrás a Dios le decía señor esta promesa que tú me dices ¿qué voy a hacerme pastora? ¿cómo voy a llevar tu nombre por el mundo? no entendía cuando me meto a las métricas de mi canal de YouTube que nace con la necesidad de levantar a la familia en el país a que vean el testimonio de una pareja pero política por detrás no, nunca de verdad María no hubo política no hubo política por ninguna parte o sea por ninguna es como cuando te amarraste con Dalos ya sabías que ibas a hacer política no te enamoraste el primer día hermana yo bajé de peso a ver yo bajé de peso no, no, no te enamoraste el primer día y tú sabías que te había casado con el hijo político sí, pero y que finalmente ibas a hacer política pero no era mi intención o sea no era ese es el fin yo bajé de peso y un día le dije a Dalos oye quiero hacer un reality de bajar de peso lo propuso en TC no se dio ok luego lo que hice fue le dije un día acostada le dije oye Dalos ¿sabes qué? ¿por qué no hago un reality de mi vida? lo propuso en TC iba a salir en TC no se dio lo voy a hacer en YouTube así fue así no es que oye esto nos conviene políticamente porque tú eres el padre no, no, no no, claro que no pero de todas maneras esto puede ser que se lo tome de esa manera se lo puede tomar pero no fue mi intención o sea a mí hay cosas tuyas que a mí me yo digo uy Gaby qué interesa que tiene hubo rumores tú sabes o yo no sé que Dalos andaba con tal con fulana y tal y tú ahora trabajas con ella ¿cómo puedes? ¿con cuál ella? ¿sabes qué? ¿cómo puedes? o sea ¿qué haces para? me acuerdo cuando escúchame hace mucho tiempo yo me acuerdo cuando también hubo rumores de que Dalos andaba con otra chica de Puerto Viejo uy no Dios mío y ahora mi marido no le vas a quedar mal escúchame escúchame Gaby pero no es que yo quiero saber qué es lo que te hace actuar así de una manera tan noble y escúchame y luego veo que sales en fotos con ellas y todo es amor entonces yo digo ¿cómo la Gaby puede primero pasar por esas cosas y después ser amiga? nada está dicho nada está dicho si es que no se comprueba ¿verdad? hay que contrastar la información yo creo exactamente yo creo que mi marido del cual estoy muy enamorada y muy orgullosa y nosotros siempre hemos tenido un testimonio de familia entonces como cualquier ser humano tuvo sus equivocaciones sus errores como todos exactamente cayó pero se levantó pidió perdón ratificó y yo creo que en mí Dios trabajó y le doy gracias todos los días al corazón que a mí me ha dado pero es fácil ser amiga de personas porque no es fácil espérame no es fácil perdonar dentro de mi testimonio cuando yo doy testimonio a muchas parejas yo hablo de el don del perdón si Dios nos perdona a nosotros Jesús nos perdona a nosotros por el hecho de llegar a la cruz y salvarnos por todos nuestros pecados ¿quién soy yo para cuestionar juzgar o señalar algo que en realidad no me consta no lo sé pero fuese para ti ser una santa y no soy santa yo perdono no soy santa es que no puedo perdonar algo que no lo vi entonces yo digo a ver esto dicen a mí no me consta esto es una oportunidad de trabajo me llevo bien con todo el mundo y estoy ahí ¿por qué te gusta tanto Dalo? porque es un hombre Dalo es un hombre ¿te volvió loca? sí, sí, sí Dalo es un hombre muy inteligente me siento protegida a su lado ¿qué tan difícil es ser parte de una familia tan política en el Ecuador Gaby? ¿cómo lo ves? porque claro tú eres Gaby Pazmiño pero también perteneces como tú decías a los Bucaram ¿qué tan difícil? ¿le estás tomando mi café o es el tuyo? ya, cuidado todavía no estoy nerviosa tranquila no me gusta el café me altera a ver es que yo no lo he tomado difícil yo no lo he visto difícil yo no lo he visto complicado yo no es más no he aprovechado yo es que es que ¿sabes qué? es como que tú entres a otra familia y esta familia te trata tan bien que es parte de tu vida la familia de Dalo es mi familia en todo el sentido de la palabra y es la familia que Dios me permite tener porque mi marido no solamente mi familia es mis hijos mi familia son mis cuñados son sus papás sí, pero sin dosas odios y también querencias ¿no? puede ser puede ser que en la parte política de alguna manera ¿no? sí, sí puede ser doy gracias a Dios por tenerlos porque mis hijos tengan el apellido Bucarán o sea doy gracias a Dios por esos hermosos hijos que Dios y Dalo me han dado de verdad que luchamos muchísimo por yo luché muchísimo por ser mamá ¿por qué? yo he perdido dos embarazos antes de Dalita antes de Dalita antes de Dalita antes de tu primera hija sí pues yo me acuerdo que Mariela le dijo vete y mate que trabajaban en esa época le dijo Marielita Gabrielita está sensible está embarazada a perdidos bebés no le vaya a preguntar si se va a casar porque es un tema que todavía le duele él fue la primera que le pregunté hola yo estaba te voy a casar me puse a llorar porque en esa época es que tú eres sensible yo estaba más pelada obviamente me quería casar como toda mujer pues ¿no? pero Dios no tenía en ese momento esos planes para mí claro y yo esperé el tiempo el tiempo que Dios permitió a un matrimonio sabiendo que pero te sentías comprometida totalmente totalmente o sea yo veía a mis hijos y veía durmiendo en mi cama mi marido yo no veía a otro hombre la típica que me pelía y entonces ahora yo soy o le saco pica me voy con otro o la típica de que me divorcio y me consigo otro o sea no yo por eso siempre le hablo a las mujeres a ver no es que hay cosas que no se pueden perdonar hay cosas que necesitan sanar y una vez que tú sanas perdonas y olvidas y cómo lo puedes hacer inteligencia emocional apegándote a Dios lo que me pasó a mí sabiendo que que hay un un camino hay una verdad hay una vida ya que te puede ofrecer una nueva vida para tu vida y para tus hijos así lo viví yo por eso es que siempre digo la mujer sabia edifica su casa la necia lo destruye ¿cuál es la necia? la que va a pelea la que la que dice no es que yo tengo que tener mis mismas oportunidades vamos y se empieza la típica con el hombre cuando tampoco pienso que debería ser sumisa pero sí ser inteligente y llevar al hombre hacia donde tú quieres que vaya sin que él se dé cuenta ¿cómo hiciste para que volviera luego cuando estabas embarazada de tu última hija? porque ahí fue tu peor momento con él de todos los momentos que te tuviste tengo entendido Gaby tú lo sabes mejor que yo porque tú sabes tus peores momentos no yo pero se supo que estabas pasando por momentos muy difíciles me vas a hacer llorar fueron momentos difíciles ¿cómo lograste que él volviera? en oración ¿pero cuál fue el momento? ¿cómo se dio? a ver este yo creo que con Dalo hemos vivido diferentes etapas y esta última que vivimos era la que teníamos que vivir y tal vez la gente te dice ¿cómo puede pasar eso? teníamos que vivirla para que él entendiera que donde uno se despega un segundo de Dios el enemigo puede volver a entrar y es una ventana que todo es abierta y todo puede volver a estar peor de lo que ya estaba así entonces cuando todo estaba peor de lo que ya estaba yo me di cuenta que es más cuando cuando nace Charlotte yo lo que le decía a Dios le decía Señor yo lo único que te pido es que Charlotte venga venga sana de lo que yo había obviamente estaba sufriendo yo decía Señor yo lo que va a pasar con mi matrimonio tengo mis tres bebés y embarazadas y la gente que me preguntaba y entonces yo me volví como tipo obsesiva pero ¿dónde estás? dime que no sé qué entonces me di cuenta un momento Dios me está diciendo tranquilízate tranquilízate que es lo que tienes que pasar ya yo no es que le dije tienes que volver por mis hijos aquí estoy con todos los cuatro crías no yo no creo que un hijo te haga regresar a un hombre claro es el amor de Dios en una familia ¿qué fue? porque él fue de la casa no se fue se fue al lado escúchame pero es que ¿sabes qué? yo me acuerdo esto lo voy a contar así que que Flor María me dice yo le digo o sea son cosas que ahora no puedo contar porque es un testimonio ya le digo oye Flor este dime amiga ¿qué hago? porque es que Daro piensa que mi casa es hotel y me dijo dile eso amiga dile que tu casa no es hotel oye ¿sabes qué? yo no digo que Flor lo hizo de mala pero Roberto me acuerdo que le dijo ¿por qué tú le das un consejo que tal vez tú no eres capaz de hacer en algún momento? si él se va de la casa yo lo conozco porque tú no me lo has dicho ya no 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 eso no me dijo este no va a volver tal vez si a mí me lo dices yo sí vuelvo porque soy diferente y efectivamente una vez yo del coraje le dije a ver en mi casa no es hotel hotel ya estaba al lado yo lloraba ya yo lloraba porque decía Dios mío yo lo he quedado claro estaba al lado de la casa de la mamá ya iba venía entraba veía los bebés y todo pero pero tú sentías que se las estaba haciendo súper fácil es que es cuando tú dices a ver hay dos cosas cuando te separas una que el hombre hasta aquí o sea el hombre se va y dice uy extraño mi casa mi familia o la otra es que viva la vida loca claro me dieron la libertad ya no tengo que me moleste la mamá que me ha andado atormentando cuando el man se va y esto duró cuánto tiempo Gaby más o menos unos este hotel unos tres meses wow fuerte Gaby sí fue bastante o sea las noches eran eternas sabes que sí eran eternas pero como te digo Mariela yo ahora lo entiendo y yo le doy gracias a Dios por lo que pasé así como se fue volvió fue así real te acuerdas cuando te dio un día le metí la funda la rampa en la funda y me dijo voy a volver y estaba en la casa me dijo pero como fue fue un día te acuerdas si fue octubre noviembre diciembre tu embarazo estaba acá ya había nacido Charlotte ya venía no todavía no había nacido Charlotte y lloraba y le decía señor voy a tocar el corazón de mi esposo en que fallé yo como mujer porque no solamente hay que echarle la culpa al marido y viceversa entonces le dije hazme entender cuál es el propósito de esto y empecé a orar nuevamente le decía señor atrae a mi esposo con cuerdas de amor para mí que me vuelva a ver con la misma admiración y el mismo amor que antes si se le ha ido un poco que venga pero a mil con fuerza a raudales así uno me dijo creo que a mí se me subió la presión a cada rato siempre se me subió la presión y llegó al cuarto y me miró y yo me estaba tomando la presión y ya nos hablábamos ya bien al principio no nos hablábamos porque obviamente yo un poco más y lo quería matar pero me dice que se subió la presión sí me dijo mañana voy a traer mis cosas algo así fue no me acuerdo y yo le dije agarra tu promesa pues yo la agarro está bien y volvió y yo no le reproché yo no es que estas son mis condiciones mis bases para seguir son las siguientes y le hiciste ceviche y le hiciste de comer ¿sabes qué? le tenía la comida lista le tenía la ropa le hinchada la ropa claro claro y la corona arriba y yo ya ya aquí estoy yo claro no y bueno y nace charlotte y volviste a hacer el amor inmediatamente cuando él regresó y también cuando uno regresaba también y uno tenía sus emociones o sea era el verdadero motel no era motel era motel es que era mi marido pues bueno ya pues entonces ya pues la típica de que no que sí que tú que ya ya está bien y por qué no vuelves no después ya la típica ya entonces y claro pues como le digo yo los encontronos es el tercer tipo claro pero ¿sabes qué? con todo y barriga está acá ¿cómo qué? ese mando perdona no la promoción de estato ya no la promoción de estato hemos sido una promoción que equi de delitos charlotte es el pacto de amor con Dios en nuestro en nuestro hogar primero charlotte viene muy deseada como todos mis hijos pero fue más especial porque mis hijos Dalia María Gabriela y Dalito la pidieron en oración llegó no un momento tal vez difícil de nuestras vidas después y yo la visualizaba así como es como te dije en algún momento así veía esa cuna y yo le dije ya no me vas a mandar una pelito pincho ¿verdad? me vas a mandar una silla asada bacalao cuando ella nace me volqué tanto a mi hija pero tanto tanto nació peladita sí pelirroja yo le pedí perdón por haber llorado tanto tanto yo por eso siempre yo le aconsejo a las mujeres que están embarazadas que disfruten a plenitud su embarazo y que los hombres disfruten a plenitud los embarazos de sus esposas ¿por qué no lo vuelves a pasar con ese mismo hijo? Gaby tú has vivido momentos diferentes por ejemplo fuiste diputada también sí fui diputada no asambleísta diputada porque fue en el 2007 no fui diputada y asambleísta y asambleísta exactamente pero fuiste muy criticada sí que faltabas mucho que tal y cual ¿cómo? y ahora los del país son faltoncísimos y no le dicen nada ¡ay Dios mío! ya pero tú faltabas siempre a ver a ver tú nunca fuiste ya me voy a la ley me voy a la ley espérate la primera la primera diputación que tuve fue una muy buena diputación yo fui presidenta de la comisión de la vivienda se le pudo legalizar muchas tierras a la gente en Guaya hicimos un lindo trabajo y hoy tenía a mis dos hijos y me venía y me venía y me venía y luego cuando ya fue la segunda diputación la ley es clara el asambleísta bueno el diputado puede faltar ya y mandar a su alterno siempre y cuando justifique la falta ¿y cuál era tu justificación? yo mandaba la justificación mandaba la justificación porque yo estaba en ese entonces trabajando en TC no es que estaba vaga en mi casa mirándome las uñas y grababa pero como decía la ley que yo podía mandar y yo no cobraba ojo yo no es que cobraba todo el sueldo yo no cobraba el sueldo se cobraba un proporcionario y el resto le daban a la asambleísta que iba bueno la verdad es que yo puedo no haber estado de acuerdo de que no vayas porque si te comprometes algo tienes que ir pero tampoco me parece que te hayan dicho la vaga porque no era cierto yo no a ver primero vaga no soy no hay no y se nota ya lo he demostrado con tu vida y hubo una campaña muy fuerte y que ahorita se está haciendo obviamente viene una época de campaña sale una foto mía así y dice ¿votaría usted por esta vaga? ¿te siguen diciendo vaga? o sea hay una campaña ahorita enferma es que yo me río porque cuando veo esto yo digo Dios mío el público del Ecuador me conoce ha crecido conmigo y cualquier cosa me do ni vaga o sea no soy si juraste lo que quieras desde nube luz desde nube luz ¿tú sientes que le faltas al país? o sea que ¿hace falta una Gabriela Pazmiño en el país como primera dama? yo creo que al país le hace falta la unificación familiar eso es lo que yo siento siento que al Ecuador le falta una una familia presidencial no cuestiono la familia de nadie no tengo por qué hacerlo pero siento que se necesita mucho por hacer le hace falta el corazón el corazón que solamente lo puede tener una mujer el corazón que le hable a su esposo en la noche y le diga mi amor creo que lo que hiciste no fue correcto creo que puedes enmendar y pedir perdón por esto o que bien que estás haciendo las cosas o sabes que como pareja presidencial vamos a mejorar en este sentido tal situación y así me explico eso es lo que yo creo que le hace falta amor ¿cómo está tu mami? ay no está muy bien ya no está muy bien mi mami tuvo cáncer al útero se lo esta mami pasa de coles a nada así pero con una cosa ya le extrayeron todo todo lo lo que podían extraerle luego hicieron una histereotidia total si total le hicieron un pescáner para ver dónde estaba localizado en alguna parte de su cuerpo algún tipo de cáncer y efectivamente le salió en la garganta no podían sacarle el tumor que estaba aquí lo abrieron para hacer una biopsia porque era grande le hicieron la ¿cómo que se llama esto? la traqueotomía no ha sido fácil para nosotras pero ¿sabes qué Mariela? la semana pasada la vi luchando mi mamá con uñas garras dientes pero esta semana no esta semana no recayó no por el tema del cáncer sino porque le dio una infección en el riñón y algo está pasando con su riñón y en eso están evaluando pero quiero decirte que la vi fuerte y de repente ayer me dijo ¿sabes qué? estaba empezando a escuchar la voz de tu papá entonces me quedé como que yo digo ¿cómo que? ¿cómo que te habla? o sea ella tiene mi mami siempre fue una mujer y siempre es una mujer como que se quedó viuda muy corta edad se quedó viuda con un embarazo y otra bebé y siempre fue yo tengo que luchar por mis hijas sacarlos adelante a mis hijas trabajar por mis hijas ser un buen ejemplo para mis hijas seguir luchando para ellas ahora tengo que ser una buena abuela ser una buena abuela para mis hijas todo era era como que alrededor de nosotros y se olvidó de ser mujer mi mami me enseñó a trabajar con excelencia y que lo que yo lo haga lo haga bien y que más allá de lo que pase nada puede importar si no es hacer feliz a la gente y siempre me dice tú naciste para ser feliz al pueblo y no el día que me muera me dijo no te quiero ver de negro por eso por favor no me critiquen si me ven no me ven de negro porque el que te mueras no significa que tú vas a llevar el luto en una ropa el luto se lo lleva por dentro y no te quiero ver triste quiero que hagas tu mejor programa no quiero que faltes al programa no te puedes imaginar le digo mami eso es lo que me está diciendo mi hijo te estoy advirtiendo lo que yo quiero que pase que se quiere que nos vistamos de blanco el día de su de su velorio no quiere la tapa destapada que la quiere destapada ella tiene ya ha comprado su lugar al lado de mi papá o sea ella todo lo tiene planificado mira mi mami ha podido ayudar a muchas niñas que no tienen pelito y les ha comprado sus pelucas ha podido darles tratamiento a otras personas que no tienen para poderse lo dar que no pusiera yo en youtube tal vez su velorio o sea eso no o sea yo es malo conversó con mi madre y un ñoño ese momento es nuestro así es no quiero no quiero ir a la cámara a la esta yo sé que lo hace la gente por solidarizarse y porque también quieren estar conmigo quien quiere ir que vaya pero que no vaya con una cámara ¿tú qué pagas en tu casa? es que nosotros nosotros somos tú pagas la luz el nombre del teléfono somos una sola carne no es que oye esto es mío y tú verás con qué me pagas nada con el cuerpo y todas las noches en la cabeza no aquí es aquí es es nuestro es realmente nuestro llega a mi suelo llega el de Dalo y es nuestro yo he aprendido a ahorrar con Dalo yo no era para nada ahorrativo en eso mi mami también combatió conmigo y yo me gastaba como mil dólares en calzones como dice Dalo de verdad y no ahorraba nada pero nada hasta que con él yo aprendí a ser súper ahorrativa y por ejemplo yo pago los sueldos el seguro de los empleados de la casa y el man paga mi tarjeta de crédito su tarjeta de crédito con la luz le hago el teléfono y ahí así el colegio de los bebés él confía mucho en mí financiadamente él tiene sus cuentas a mi nombre yo firmo por su teléfono eso no hacen todos tú eres dueña de todo yo he escuchado tú eres dueña de todo sí señores señoras Gaby dueña de todo yo he escuchado a mis amigas que dicen que a los maridos no le dan pero que les esconden logró que todo lo ponga su nombre Dalito gracias Gaby me encantó estar contigo lo pongo que tenemos mi amor no me acercó aerte un beso porque se me ve la chichi pero me encanta que haya estado conmigo se le ve o ya se le dio hace rato pero por eso el pelo acá por acá ya estamos tapillando un beso mi amor gracias que tu mamá salga de esto porque así va a ser un beso oye quiero mandarle un beso grande a todo el público del Ecuador no dejen de creer en la familia en que Dios puede hacer posible lo imposible chao te voy a ver con Gaby y familia así que ya lo saben estamos acá en Mariela TV también para Telerama y obviamente para Revista Mariela bye, chao, chao hemos presentado miércoles de Mariela TV bye, chao, 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 chao chao, 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 chao